La noche es un ojo oscuro y brillante, nos obliga a mirar y a preguntarnos, ¿qué hacemos aquí?, ¿a dónde vamos?, bajo la mirada del cielo nos descubrimos pequeños, solos, la oscuridad que nos rodea se abre a la luz y observamos el cielo, descubrimos a Noek, Venus. Aú, la luna, y desde la tierra aparece al acecho Balam, un jaguar que lleva en su piel a las estrellas. ¿Qué le pareció esto que acabamos de ver? Y bueno, como le informamos en este espacio, recientemente el Instituto Politécnico Nacional remodeló al planetario Luis Enrique Erro, y para hablar de este tema nos acompaña en el estudio Jesús Pérez, el ex productor de contenidos, y Romero Ramírez, director de animación. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Oigan, pues cuéntenos, ¿qué era lo que estábamos viendo? Bueno, lo que vimos fue el tráiler de una producción de animación, una película de 20 minutos, que lleva como nombre Arquea Astronomía Maya, Observadores del Universo, y es una producción de película para planetarios. Así que lo vamos a poder ver en los planetarios, y vamos a ver el patrimonio maya animado. Sí, esta producción se realizó por Frutos Digitales, que es la productora, nosotros somos el estudio de animación que realizó, encargado de hacer la animación, nos llamamos World Domination Arts, y bueno, es una colaboración muy grande entre varios expertos, como el doctor Jesús Galindo, que hizo toda la investigación científica. Un gran investigador. Sí, la guionista Josefina, que nos acompaña aquí en el estudio. Está aquí en el estudio Josefina, nos está viendo la guionista. Y bueno, el cortometraje de 20 minutos habla sobre cómo los mayas construían sus ciudades conforme a las estrellas, la orientación de las estrellas. Entonces, visitamos los sitios arqueológicos más importantes de los mayas durante esta película. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que vamos a ver, Jesús? Bueno, la producción implicó, como comentó Mero, toda una asesoría de contenidos de diferentes áreas especializadas, y bueno, la idea es descubrir, visitar estos lugares, aprender, y bueno, es difusión científica en un nuevo formato, que es una experiencia inmersiva. Como comentamos, la película va para... ¿Qué significa eso de que sea una experiencia inmersiva? Sí, bueno, significa que en este caso el formato es para una cúpula o para un domo. De hecho, es la primera vez que aquí en México se hace una producción totalmente de animación para este tipo de formato en planetario. Y es un formato que es 360 por 180, y lo vamos a poder disfrutar en los planetarios. O sea, que es como ir al cine, pero en lugar de tener una pantalla plana enfrente... Es una cúpula. ...algo que te cubre por completo. Por completo, sí, una experiencia donde te involucras totalmente, y bueno, visitamos, de hecho, los lugares mayas, los recorremos, y pues tienes una experiencia 360. Alrededor de ti puedes ver los paisajes, los ambientes que se ilustraron, y... ¿Cuánto tiempo tardan en hacer este tipo de trabajos? Bueno, esta producción se realizó a lo largo de 12 meses, más o menos. Fue un proyecto que bajó frutos digitales en colaboración con Conacyt. Conacyt dio los fondos. Y sí, bueno, es una colaboración de muchas personas. Más o menos nos tardamos un año en hacerla. Y como dice Jesús, la experiencia es única. Vayan, porque estar en nuestros planetarios domos digitales, la verdad, la experiencia es muy padre. Como ves, la animación se acerca a ti, la música es envolvente. Oye, Homero, esto que mencionabas era muy importante. Los apoyó Conacyt, pero ¿cómo les fue con ese tema? Bueno, fue, la verdad, todo muy bien fluido. La gestión le hacía frutos digitales. Nosotros estuvimos involucrados en la parte de animación, pero todo el proyecto se desarrolló de manera muy, muy, muy bien. La verdad es que gente con mucha experiencia se involucraba desde el guión, la parte de producción, la parte de la asesoría de los contenidos. Entonces, ahora sí que todo iba validado. Funcionó muy bien y sí, fue un buen caso de éxito porque ahorita ya estrena. De hecho, pues mañana los invitamos que estén atentos ahí a la cartelera. ¿Mañana se estrena? ¿En dónde? ¿A qué hora? En el Politécnico, en el Planetario del Politécnico, a las 4 y a partir de mañana va a estar en cartelera permanente de aquí hasta que acabe el año. Es importante mencionar rápido que la distribución en México va a ser gratis a todos los planetarios por medio del Conacyt e internacionalmente por medio del ESO, que es el European Southern Observatory, ellos lo distribuían internacionalmente y ellos también nos dieron una capacitación técnica porque hay muchas, bueno, la producción implica... Pues el formato, la verdad, como fue pionero en este caso, la producción es la primera vez que se realiza un contenido de este estilo. Tuvimos apoyo en asesoría técnico de parte de este ESOOR y pues fue como innovar en ese sentido, es un proyecto que innova. Oye Jesús, ¿y es sencillo tener apoyos económicos para este tipo de proyectos? ¿Cómo les fue con eso? Ok, nosotros en esa parte de buscar el apoyo económico lo resuelve Frutos Digitales, que es la consultora, ellos están responsables de eso. Y pues me parece que lo que va a servir para que si alguien está interesado en buscar un apoyo, es tener muy bien sustentado un proyecto. Milagros, que es la directora del proyecto, se encargó de reunir y consolidar a un equipo donde todas las credenciales garantizaran que se podía hacer el proyecto de forma oportuna, que se podía entregar en tiempo. Todo el equipo está armado por gente que ya lleva bastante experiencia en el medio y que los garantizaban que se iba a hacer un proyecto de calidad. Por profesionales. Claro, esa sería la clave, como tener ya muy bien preparado el equipo con experiencia y sustentar el proyecto, ¿no? Desde la base hasta la realización. Homero, sí, adelante. Bueno, lo importante también es la divulgación científica y aquí la mezcla de las artes con lo científico es muy importante, ¿no? El ilustrador, que es Camuy Gomacio, fue el encargado de hacer toda la ilustración. Este, es un gran artista y, bueno, eso también es muy importante mencionarlo, ¿no? Sí, estamos viendo ahí en la pantalla un poco las ilustraciones y son preciosas realmente, ¿no? Y en esta experiencia, como decían, 360 Inmersiva también, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar más información de todo esto? Más información, pueden encontrar, bueno, nuestras redes. Nosotros como estudio de animación somos worlddomination.tv, la consultora que es responsable de la producción del proyecto frutosdigitales.com. Y, bueno, si ahí nos siguen, también podrían encontrar los diseñadores de audio, los artistas. Si nos contactan, podemos ahí encontrarlos. ¿Twitter, algo? Encontrarlos, facebook.com Arqueoastronomiamaya, está ahí todo lo de, actualmente, en dónde más se va a proyectar. De hecho, estamos iniciando, hace un par de días iniciamos ya la investigación para un segundo proyecto que vamos a realizar. Entonces, para que estén ahí atentos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Homero, por haber venido. Mucho éxito con este proyecto que está, pues, increíble. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.